Y hola que tal chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Muchachos el dia de hoy tenemos la nueva actualizacion de Free Fire Y chicos el dia de hoy quiero que vayan reventando con su me gusta en este momento Su me gusta carnal Suscribanse al canal activen la campanita Que se vienen cositas muy muy epicas Asi que vamos al juego Y bueno señores de una llegamos al apartado de personajes Porque quiero que notemos esto Como ven Ford ha cambiado totalmente su habilidad Antes era que aguantabas mas fuera de la zona Ahora cuando te hagan daño vas a recuperar 10 puntos de vida durante 3 segundos Osea que 10 puntos de vida por segundo Que da un total de 30 puntos de vida Mas la habilidad de leon Que tambien al salir ileso de un combate vas a recuperar 60 puntos de vida Pues practicamente ya son casi 100 puntos de vida Mas la habilidad de jota que practicamente si eliminas a un jugador y sales vivo del enfrentamiento Te va a recuperar tambien vida Y pues hermanos todo esto va a ser maxeado por la habilidad de Shiny Porque esta habilidad ha sido totalmente modificada Esta totalmente rota Y cuando tu le estas usando los objetos de curacion Y habilidades de curacion Van a tener un 75% mas de eficacia Y obviamente pues imagínate Al activar la habilidad de Shiny te echas un inhalador Y es practicamente como si te hubieras echado un botiquin Asi que chicos estamos ante el nuevo combo de habilidades Que pues practicamente te van a mantener vivo durante toda la partida Y pongan ahi en la caja de comentarios Que habilidades son las que usan ustedes Pues para saber yo tambien que es lo que esta en el meta actualmente Asi que banda yo no digo mas Vamos a probar esto durante la partida No olviden reventar con su me gusta Y nos vemos en el avion Ojito Que me ganan aqui esta arma Y lloro No Pero bueno Todavia no me acostumbro a mi HUD Hola Viene ahi Me llevo la P90 Dicen que esta rota Dicen que esta rota la P90 Para esta actualizacion Asi que yo me la llevo Ojito Tenemos ya la habilidad Y se nos acaba de desbloquear por alla Dicen que tenemos un chaleco al 3 Vamos por el de una Vamos 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 por ese chaleco al 3 Go 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 Sin perder el tiempo Ojito 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 Chaleco al 3 Bien me gusta Ese criminal no volvio verdad No 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 Ese criminal que va a volver hermano Pero esa es la partida que va a haber Numerosos se caeran del cielo Bueno hay que estar atentos con eso eh Muchachos hay que estar atentos con eso Porque cuando empiecen a caer los airdrops De una papá Cuando empiecen a caer los airdrops De una Vamos 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 Yo llevo esto Agarraron el casco Que pedo Por aqui sale Asesinato doble Bien 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 Ahi esta el casco Vamos 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 Ahi esta el casco Los airdrops van a empezar a caer Muchachos Algo que queria comentar realmente Fuera de fuera de todo Esas misiones Esas misiones realmente Yo creo que estan fuera de lugar A que me refiero Me refiero al hecho de que todo mundo Vale todo mundo practicamente esta super chetado Y ahorita les explico señores Ahorita les explico porque se van a quedar ultra pendejos A ver Vamonos Vamos 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 a buscar un poquito de kills Allá va alguien Directo al airdrops Este tipo no se va a asomar Pero yo tengo unas ganas Que lo van a hacer asomarse Asesinato triple Asesinato cuádruple Me voy a llevar esta Que esta super chetada Vamonos 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 Lo que voy a ocupar muchachos Es una Miral 4 Pero realmente Ahorita les explico mi problema Con este tipo de misiones Vamos 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 Lo mataron verdad Por hambriado Es hijo de su madre Lo maté Está asomando perro Uy Uy Creo que acá sale el perro Loco, ¿cómo corre, loco? Vamos Vamos, vamos, vamos Les juro, güey Maldita sea con ese tipo Maldita sea con ese tipo Les juro, bro Les juro, les juro, les juro Vámonos a esta zona Vámonos a esta zona, vámonos a esta zona Bueno, las habilidades hasta ahorita Me han cumplido, eso me gusta bastante Pasamos esto para acá Pero hermano Hermano increíble, ese tipo no moría Ese tipo no moría Para nada, pero bueno Como dirían, hay que adaptarnos, bro ¿Cómo no me viste, loco? ¿De dónde? Tengo que mover Te las la ojo Tiene que lanzar 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Un grupo de balas Un grupo de balas Un grupo de balas Ok, vamos a hacer esto A ver si las moscas Uno nunca sabe donde le pueden llegar Si viene gente por ahí Por fuera de zona Gente fuera de zona No te las creo hermano Pero esta gente que pedo O sea realmente Esta gente que pedo Vamos, vamos, vamos A ver en la última zona, dame el chingado por favor O sea Increíble Increíble, increíble Hay que matar al tipo que está hasta allá O a lo mejor traen un truco o algo Bueno, vámonos atrás de ese tipo Va un tipo yendo a zona Vamos a ver si lo podemos matar Viene por aquí Me cubre el chaleco Listo, vamos Avancemos por aquí Es el tipo Justamente aquí ¿Por qué? Racha de asesinatos 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 Vamos carajo, bien Bien, 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 bien Excelente papá Vamos A la bestia, a la bestia Que partida señores, que partida Reventando todos con su me gusta En este momento Reventando todos con su me gusta señores Compartiendo el video con sus amigos Con sus papás, con su abuelita Con sus primos, con sus amigos Del colegio, compartan este video Y muchachos, no sé si quieran Que hable en un video dedicado Sobre el tema de las misiones Que pues prácticamente, para mi gusto Está súper mal, el hecho de que todo mundo Pueda tener, el hecho de que todo mundo Pueda tener acceso A armas ilimitadas Y que sean misiones globales, ¿saben? Que no sean misiones solamente para ti Y que te beneficien a ti Que es prácticamente algo que está súper mal Porque hay personas que, por ejemplo No se comen los 20 hongos Que pues prácticamente tienen que hacer Para hacer una misión O eliminan a las personas Y se llevan los beneficios De caer con un airdrop O tener la tienda en descuento Yo pienso que eso está súper mal Así que si quieren que el día de mañana Esto sea tema de video Coméntenlo aquí abajo Y nos vemos para la próxima Bye